La ganadería es un trabajo de todos los días, no hay sábados, no hay domingos, no hay feriados, no hay un descanso aparente. Yo me dedico principalmente a lo que es la producción de leche y sus derivados, que incluye yogur, queso, manjar y estamos con leche enfundada ahora que estamos en este nuevo proyecto. Sí, nosotros criamos ganado, tenemos precisamente la producción de leche y obviamente la crianza de ganado, la reproducción del ganado. Bueno, yo me dedico ya más o menos unos 10 años aquí. Mi papá me dio la propiedad y trabajamos aquí en conjunto con él. Bueno, nosotros el ordeño empezamos más o menos a las 6 de la mañana, cuarto a las 6, dependiendo de qué tan lejos estén las vacas. Con una propiedad pequeña no recorren mucho. Se termina de ordeñar, demora más o menos una hora, hora y cuarto el ordeño. Posterior a eso las vacas comen algún suplemento o van al potrero, como vemos que ya están ya en el potrero. Aquí pasan hasta la tarde, a la tarde van al ordeño y de nuevo la misma rutina. Es un ordeño mecánico, realmente ahora ya hay una gran variedad de ordeños mecánicos. Esto puso mi papá hace algunos años. Entonces, ahora ya hay móviles más económicos. Y bueno, es realmente una buena ayuda porque reduce la mano de obra. Realmente es un poco medio escasa para la actividad ganadera. Porque como es todos los días, la gente se viene medio a cansar de eso. Es la diferencia de la construcción. La construcción trabaja de lunes a viernes y el sábado y domingo tiene libre. Entonces la ganadería es un poco medio más rutinario. A más de eso tenemos también cuidados de la finca, como son riegos, cuidados de cercas. En el verano más es el riego. En el invierno ya es un poco más descansado. Tenemos una muy buena parte ya con riego por raspersión. Eso realmente optimiza el agua. Un recurso que es medio escaso en esta zona. La gente piensa que nosotros tenemos agua de la chorrera. Realmente no, no cogemos agua de otra quebrada. Entonces no hay mucha agua y tenemos agua cada tres semanas. Entonces el riego por raspersión sí nos optimiza muchísimo el agua. La cerca eléctrica le hace que el animal no quiera pasarse al otro potrero. Entonces no es tanto algo peligroso para el animal. Mucha gente piensa que es peligroso. Realmente no, es un piquete que le da y la vaca ya crea una barrera psicológica y no quiere pasar ese alambre. Nosotros se llama chorro lácteos. Entonces tenemos, como dije anteriormente, tenemos queso, tenemos yogur, tenemos manjar de leche, queso amasado también. Y estamos ya en estos días para sacar también una presentación de leche pasteurizada infundada. Entonces la diferencia de esa leche con el resto es que es una leche que va a ser nata, que es una leche entera que viene con toda la grasa. Entonces la gente que quiere descremada puede tranquilamente ponerle un poquito de agua o puede sacar la nata y tiene también un producto más. Van a ser fundas de litro. El precio creo que va a bordear más o menos los 65 centavos al precio de venta al público. Realmente es un precio que se paga únicamente costos operativos de la máquina. Y la idea es más ocupar la leche que nosotros producimos. Y darle también algo sano al consumidor. Estamos a nivel de tiendas. En Girón nosotros tenemos una tienda propia que está ubicada en la vinda principal, en el primer semáforo, vindo desde la gasolinera. Lo que queremos hacer es darle algo más al cantón. O sea, porque somos de aquí y nos debemos de aquí al cantón. Y qué lindo que se produzca algo aquí mismo para nuestra gente. Y a su vez también irnos abriendo para otras plazas.